¿Cuáles fueron cuatro años muy intensos? Bueno, nos tocó un periodo bastante duro, sobre todo 2020, y mitad de 2021, ¿no? Pero bueno, lo campeamos bien y creo que la federación salió fortalecida. Creo que lo usamos para poder fortalecernos en un montón de áreas, ¿no? Decías de la cuarentena, la pandemia, aún en el sombrío espacio que fue para la sociedad en general, para cada uno de nosotros, digo, el golf es como que reverdeció, es decir, dentro de lo que fue esa tragedia, en algún caso, digo, para el deporte suena egoísta, suena medio raro decirlo, pero, digo, permitió que el deporte creciera. Sí, suena extraño, como decís vos, la verdad, porque creo que fue uno de los pocos deportes que creció, y creció mucho en pandemia. Entonces, es como que, la verdad que nos favoreció. También es como dijiste vos, es muy difícil hablar de esto porque es egoísta, sobre todo por todo lo que se sufrió y todo lo que pasó en la pandemia y la gente que no está, pero realmente para el golf fue sensacional porque se volcó muchísima gente, creció muchísimo el padrón de handicaps, el padrón de socios de los clubes, los socios golfistas y, de hecho, hoy estamos viviendo una situación que se juega el golf todos los días y a campo lleno. Luis, bueno, muchas áreas se trabajan en la federación, un poco vos dijiste la palabra, seguir construyendo sobre lo que se vino haciendo, pero, digo, a ver, podemos hablar de menores, podemos hablar de maquinaria, podemos hablar de competencias. Me quedo con esta última parte, después va a haber tiempo para... Tenemos dos horas para hablar, Luis, no, quédate tranquilo, digo. Se dio que tanto en Interclubes como en el Ciudad de Rosario, los años anteriores a la pandemia se llegaron a participaciones récord y tiene que ver un poco, me parece, que en general con la imagen que da la federación de que se preocupa, se ocupa de hacer competencias y la verdad que el balance, digo, fue extraordinario. El 2019 fue récord en los 40 años, no sé, de la federación. Sí, creo que también, como decíamos, siempre se construye sobre la base de lo anterior, ¿no? Eso creo que hay que rescatarlo porque creo que algo bueno que tiene la federación y tuvo las gestiones de esta federación, y que espero que las siga teniendo, es usar lo anterior de base, que es lo que pasa pocas veces en la Argentina, para poder proyectarlo y crecer a futuro. Y como dijiste, sí, previo a la pandemia tuvimos récord de ya en el Ciudad de Rosario, pero el Interclube, que fue también una explosión de jugadores, creo que eso hace eco un poco de cómo se maneja y cómo se va llevando la gestión de la federación. De a poco se va creciendo y se va generando volumen de competencias que vale la pena estar presente. A veces hablamos de la competencia, que es lo lindo, porque vamos a jugar al golf, que es lo que quieren todos, pero digo, detrás de eso también, Luis, y a lo mejor son temas que se charlan menos, hay una salud financiera y económica de la federación que se mantiene y que hoy se puede decir que está fortalecida y que también el trabajo de los años y de tu gestión ha permitido seguir fortaleciendo eso. Sí, insisto con el tema, que nosotros siempre construimos sobre lo anterior. Nosotros cuando recibimos la federación realmente la recibimos muy sana, al contrario, inclusive con algunos superávits, y lo que pudimos construir específicamente en el segundo periodo fue una sanidad financiera mejor y con un gran apoyo de la Asociación Argentina de Golf, que esto también hay que rescatarlo. Pero nosotros pudimos hacer frente al cambio de una máquina que es fundamental, muy importante y que es el principal servicio que le da la federación a los clubs y no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido, lamentablemente de nuevo, la pandemia, porque la pandemia nos ayudó a reorganizarnos, si bien hicimos un montón de actividad y que eso implica también un montón de gastos, nos llegó a reorganizarnos y junto con la Asociación Argentina de Golf pudimos hacer frente a este hito, te diría que en los últimos 15, 20 años de la federación. Se compró la maquinaria, la Toro. Se compró la Toro Procore y además de que se compró, se pudo vender la otra, que también es una ardua tarea, difícil tarea, que nos llevó prácticamente un año, pero pudimos dejar todo el proceso bien cerrado. Te llevo más al plano personal. ¿Qué te queda en lo personal de cuatro años de presidencia? Ya venías como dirigente, pero siempre la presidencia exige alguna responsabilidad más, algún tiempo más, como cualquier institución. ¿Qué te queda vos en lo personal de estos cuatro años de gestión? Y yo me llevo, la verdad que me llevo una sensación muy linda porque realmente haber podido trabajar en pro del golf, que es lo que a uno más le gusta, genera satisfacción. Y sobre todo en una federación que, insisto, viene bien, viene creciendo y uno la puede potenciar, que eso no es menor, porque no es lo mismo tener una federación que está caída, que hay que tratar de levantarla, a que hay algo que hay que potenciarlo. Ahora, también lo malo de eso es que es difícil construir sobre lo anterior cuando está bien hecho. ¿Por qué la vara está muy alta? Bueno, creo que la vara la subimos un poco más y le va a quedar, al pobre Norberto le va a quedar una vara bastante más alta para poder generarla. Bueno, Norberto se la buscó, aceptó, así que no tiene excusa. Ninguna duda. No tiene excusa. Creo que va a ser un gran presidente para la federación, tiene muchos años de trayectoria en el golf, en la federación, y creo que va a construir muy bien. No sé, repasamos varios temas, podríamos repasar más. Algo que nos haya quedado en el tintero, que no te pregunté, que te gustaría decir. No, realmente quiero aprovechar a agradecerle mucho al consejo, al consejo que me ha acompañado estos cuatro años, y especialmente al staff, que creo que también trabajamos mucho para que sea mucho más profesional. Creo que también era una materia pendiente de la federación, creo que se logró llevar a que la federación trabaje prácticamente como una empresa. Que el staff realmente sea el dueño de la federación, porque yo siempre digo, los consejos pasan y el staff trasciende los consejos. Entonces es muy importante que sea súper profesional y que la gente que esté sea la correcta. Y creo que con los que están, ellos realmente son los que hacen grande la federación. Bueno, Luis, gracias por este tiempo. Y bueno, ahora vas a poder jugar más seguido, no vas a tener excusa de no bajar el hándicap. No, esperemos que no, esperemos poder. Bueno, Luis, gracias. Gracias.